¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ces ¡Gracias! ¡Sinbardes y pude parten! ¡Azac풱, en Wilhapu! ¡Gracias, Cesar! ¡Azac풱, en Temer! ¡Hora con que il va a que él se exiten판. ¡Celos que le manifesta es Saint John! 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 ¡Fa la Séssí! ¡Fa la Ligue! ¡Oiga la victoria de a Ocaso! ¡Cresos que le manifesta es Saint John! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. y 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 Pero los Felicins van a venir, van a sacar todo. Yo no soy un querido. No soy un refil. 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 Pero Dios, escúre-me. Escúre mi prensa. Dios le da un Fils. Que se s'appelle Shaka. Oye, mi amor y me pongo a Shaka. Shaka. Se tiene la responsa a la privada. Si hay quien ella no la usamos, voy a tratar de allí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vine a ir para cá de sí. Aquí ya está, no te se va. No la leves le beso. No la cana no miran pa. Vino a ir para cá de sí. ¡Aleluya! 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 ¿Qué significa Shaka? ¡Shanga! ¿Shanga es lo que? ¡Una en paz! ¡Mupanga! ¡Mupanga! ¡Aleluya! 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 y le ducat y eslamas hebreu, primero capítulo hebreu, capítulo 10 versículo 7 hebreu 17 hebreu 17 ok cuando nos dice es porque Cristo entró en el mundo en el mundo y nos dice Jesucristo dice ahora dice ni sacrificio ni offrande y organizar un becate por organizar un poco pero tú me promets porque no con car por hacer por la sala oh Dios la voluntad la voluntad Amén Cristo ha dicho en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo es cuestión de mi Jesús que con la palabra en el mundo hablamos de la palabra por hacer la voluntad de Dios por hacer la voluntad de Dios por hacer por eso hablamos de Dios es la palabra Está la palabra de Dios Es la palabra de Dios Quien es cuestión deFu Quien es cuestión deFu Quien es changar changas Significa par de neveu es la respuesta de Dios para luchar para combatir los cristianos los ferecianos los canadienos es por ser totalmente desplazada Amén en el capítulo 4 versículo 12 raise al capítulo 4 cotvernas yislam 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 Alléluia Prencie 13-13 El amor es como se puede Prenez las armas Inofensibles Indefensibles de Dios Un espel Enfamada 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 Inofensibles Para atacar Es el puerto, por quien dice el reno, nuestro pueblo, lo salen a también, los pueblos que a pulgar, todo el pueblo se puede ver esos cargalos. Eso feo ya querrías, por mi pueblo que odio, muo tu madre a coche, muo tu madre a hacer un medio y prensa el malón, por Dios y sus filistras, con el caja por mamá de Filipina, no no por qué porque no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la coleta y 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